Que rollo raza, la nueva guía de MZ, buena fortuna, nos pide abrir la habitación 302 del hotel La llave viejo se la encontró mi compa, la encontró looteando viejos, en una cajita naranja por ahí en el mapa, no nos acordamos donde Pero pues la encontró ahí looteando en las cajitas naranjas y ya era el último uso viejos esta Que hay que hacer aquí, ven ahí en un lado que aparece un puntito blanco ahí, esa es la .50 viejos, como que está bugeada ahí En un lado donde está la bolsa de lona esa, ahí aparece la .50, nomás que aparece bugeada, pero si se puede agarrar viejos Y pues sería todo viejos, esta misión está fácil, sencilla, nomás extraer Lo difícil pues es encontrar la llave, ya no se puede entrar por la parte de arriba Lo malo hay que buscar pues la llave, si no pues no vamos a poder entrar viejos Ya saben, cualquier cosa, cualquier duda en los comentarios viejos, aquí les voy a dejar igual donde extraigo el arma Pero pues es todo lo que hay que hacer viejos, conseguir la llave, ir a la habitación Eh, nomás ahí póngase el tiro que está medio bugeada Agarrarla y pelearla Ya está viejos, ahí estamos, ánimo